¡Salsa, flota ya! ¡Salsa, flota ya! ¡Salsa, flota ya! Voy a cantar para ti Para ver si te das cuenta De que estoy cerca de ti ¡Salsa, flota ya! ¡Salsa, flota ya! Para ver si así me miras mi vida Y te acercas más a mí Yo no sé, no comprendo El amor que por ti siento Será que yo soy muy merecido En las cosas del amor Pero, pero si algún día me miras Nos casaremos tú y yo Neguita, neguita ¡Salsa, flota ya! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!